Hola, soy Patricia Orquiola y aquí estamos en esta capital impresionante, en este México, que tanto soñé y que finalmente es realidad. Yo soy española y mi madre, que le daba mucha pena que yo no hubiera podido venir antes, me decía, bueno, ok, llegas ya muy tarde a México, pero lo primero que tenéis que hacer en español cuando llegas a México es ir de inmediato al Museo Antropológico, centrarse en la historia, en lo que había, en cómo fueron tantas cosas y absorber tantísimo todas las culturas que había en este increíble lugar. Creo que tengo la gran suerte, realmente la gran suerte, de haber podido elegir mi trabajo bastante joven. Me gustaba mucho arquitectura y ya quería ser arquitecto desde que tenía 13 años, adolescente. Y decían, bueno, yo arquitecto, yo no sé qué idea tenía de lo que era arquitectura, porque sabes que es muy interesante cómo evoluciona también en tu cabeza, ya desde que eres joven, pero incluso cuando eres mayor, qué significa para ti tu profesión. Y estoy en ello, estoy creciendo con mi profesión. Cuando me hacía Italia, después de haber estudiado parte en el Politécnico, y acabé los estudios en el Politécnico de Milán, pues, por ejemplo, descubrí el mundo del diseño. Había Aquile Castiglioni, un personaje, un profesor, pequeñito, era pero un hombre universal, con una total... no sé, capaz de hacerles entender la importancia de cualquier pequeño objeto del cotidiano, el valor que tiene, ese microproyecto es tan importante como un gran espacio. Y esa doble lectura me acompañó todo mi trabajo, me acompaña, y sigue la evolución, porque cada día, hoy en día, creo que las compañías, al principio, me acuerdo, acercándome con proyectos, querían un proyecto de un designer, querían un proyecto de arquitectura de un arquitecto. Tendencialmente, en design, pedían una parte inicial, una buena conversación, pero luego, de momento que tenían un prototipo, no necesitaban mucho más de ti. Y yo tenía muchas preguntas que hacer, pero como tal, como sea la logística, pero cómo podemos mantener ciertos materiales, cómo el proceso puede... El proceso me fascinaba, y no era tan común compartirlo. Hoy en día, hay valores mucho más sostenibles, hay mucha más información, hay mucha más preocupación en entender el proceso de manera completa, y para poder controlarlo, para poder dar un... para poder tener un proceso mucho más sostenible, más lógico. Y eso crea un trabajo mucho más interesante para nosotros. Incluso otra cosa que nos ha pasado en el estudio, que han visto, como voy a trabajar con alguien para hablar de un proyecto, y me fascino, pues, de la arquitectura, de problemas, critico la gráfica, hay un montón de cosas, de las cuales me implico. Y al principio también me miraban, yo creo, me decían, bueno, esta chica, tanta opinión, y ahora veo que me dicen, bueno, a ver, ¿qué? ¿Qué piensas? A ver, es que no va bien aquí. Y que no es cuestión de decir lo que no va bien, es implicarse con las personas que trabajan y cambiar los procesos siempre. Ser muy autocrítico, muy crítico en cualquier proceso, y muy abiertos a una evolución. Hay mucho que cambiar, que evolucionar, que ver desde otro punto de vista, y todo eso para mí es vida, es vital. Pero siempre que pienso, más experiencia tenemos, siempre lo digo a todos en el estudio, es página blanca. No porque tengas gran experiencia, todo se vuelve más fácil. Creo que el proyecto es siempre un tema, que es una gran emoción, y que nunca basta, que hay que cambiar, hay que evolucionar, no sé, siempre, lo decía Castiglioni, no la experiencia lo rende más fácil, para nada. Es más fácil, es más conciencia, y sabes que hay que esmerarse, que hay que esforzarse muchísimo, y que hay que encontrar como una línea guía, basarse en lo que es tu experiencia, pero siempre encontrar como una línea de fuga nueva. Creo que lo más importante, yo creo que al levantarse en la mañana, y entreprender un trabajo como el que tengo yo, que es, o el que tenemos en la tribu con la que yo vivo, que es el proyecto, es ejercitar la duda, en manera muy natural y potente, replantearnos todo, todos los días, ser autocríticos, pero positivos, creo que hay que, creo que esto es una cosa que para mí es muy importante. Llegar a México, yo soy arquitecto, y bien sabéis que, todos los arquitectos del mundo respetamos, la gran cultura arquitectónica que hay en este país, o sea que, venir aquí, y esos libros, esos edificios, esos espacios que conoces, que has estudiado, que has visto, finalmente estar dentro de ellos, pues es fascinante, estoy encantada, y bueno, me siento solamente un poco estúpida de no haber podido venir antes en mi vida, a este increíble país, pero yo creo que a veces hay impedimentos que luego te ponen una situación, a la cual nos lanzamos y no veréis, nos veréis tantas veces en los próximos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!